Mi bisabuelo tenía vacas, y mi abuelo y mi padre. Vacas y vacas. Ha cambiado mucho, ¿eh? Si nosotros dedicamos nuestra vida a esto, es para hacer la mejor leche. Hacer la leche con el mejor sabor cuesta mucho. Que tú la disfrutes, muy poco. Vuelve a lo natural. Central Lechera Asturiana.